Historia de una seguidora que las va a dejar frías, las va a dejar jeta abiertas. Ella me la mandó por correo. Comenzamos. Todo comenzó con mi abuela materna. Ella tuvo tres hijos, una hembra y dos varones. Los tres hijos estaban muy pequeños cuando ella se casó con un señor que para efectos de la historia le llamaremos Pablo, quien no era el padre de ninguno de sus tres hijos. Cuando ella se casó con Pablo, ya se había operado para no tener más hijos. Pablo no tenía hijos, ya que era más joven que ella. Al lado de Pablo crecieron los dos varones y la hembra. Cuando la hembra tenía aproximadamente 14 años, Pablo comenzó a meterse con ella. Y pasaron así por muchos años, hasta que nací yo, cuando ella tenía aproximadamente 19 años. Vale aclarar que durante todo el tiempo, mi mamá planificaba para no salir embarazada. Pero cuando yo tenía nueve meses, ella volvió a salir embarazada de Pablo y tuvo un segundo hijo. Al saber que estaba embarazada de nuevo, se fue de la casa. Por un tiempo, pero luego regresó a tener a mi hermano en la casa. Ah, cabe decir que cuando ella regresó, yo ya no la reconocía como mi mamá, pues me había dejado por varios meses. Todo esto sucedía en las narices de mi abuela. Ella se iba a trabajar porque Pablo siempre había sido un aragán, que medio decía que trabajaba, pero pues no. Y así siguieron las cosas hasta que yo tenía como cinco años. Un día normal estábamos jugando con mi hermano cuando empezamos a escuchar ruidos raros. Y fuimos a ver qué era. Y pues, ¿qué creen? Era mi mamá con Pablo haciendo el delicioso, el triqui-traca. Y yo estaba pequeña, pero yo sabía que eso no estaba bien. Porque Pablo es esposo de mi abuela, no de mi mamá. Mi hermano y yo le contamos a mi abuela. Ella, por supuesto, no nos creyó. Pero sí nos dijo que investigaría por su lado para ver si lo que nosotros decíamos era cierto. Pasaron los días y sí, ella los terminó descubriendo haciendo el acto. Cuando todo se descubrió, mi abuela, tanto a mi mamá que casi la manda al otro mundo. A Pablo lo sacó volando de la casa. Mi abuela decidió irse a vivir a otro lado, sola. Y pues yo era muy apegada a ella, porque yo a ella la reconocía como mi mamá. Entonces, el día de la mudanza, mi abuela subió todas sus cosas al camión y me dijo, A ti no te voy a llevar conmigo. Yo me sentía sola sin nadie. Yo solo tenía cinco años. Y pues una prima donde me vio llorar desconsolada, le dijo a mi abuela que no fuera tan cruel. Que yo no tenía la culpa. Pero bueno, al final, ella decidió llevarme con ella. Yo no sé si esa fue la mejor decisión. Aún no lo sé. Pero a esa edad, yo no tenía opciones. Durante toda mi niñez y adolescencia, mi abuela se desquitó conmigo lo que mi mamá le hizo. Mi abuela me daba unas palizas imposibles de describir. Y me decía que como no se podía desquitar con ellos, se desquitaría conmigo. Que me había recogido porque a mí nadie me quería. Que valía más un trapeador que yo. Y así las cosas hasta que pude conseguir un trabajo y salir corriendo de ahí. Por otro lado, mi hermano se quedó con mi papá. Quien a raíz de lo sucedido comenzó a tomar. Hasta quedarse tirado en las calles. Y mi pobre hermano de solo tres años, sentadito ahí a la par de él, mientras él caía dormido. Mi mamá por su parte se casó con un señor. Y hizo su vida. Ahora mi hermano y yo ya somos mayores. Hemos logrado perdonar muchas cosas. En otras aún estamos trabajando para sanar. Te mando mi historia. Y espero que sea anónima. Claro que sí. Y nosotros te mandamos un fuerte abrazo. Y te admiro porque eres una mujer fuerte. Y recuerda que lo que tu mamá hizo no fue culpa tuya. Y te admiro por perdonar a tu abuela. De verdad que me dio mucha tristeza al final esta historia. Yo no pensé que fuera a ser así, pero a veces por los errores de los padres terminan pagando los hijos. Y es muy triste porque son inocentes. Ay no. Bueno, ya las dejo porque empiezo a llorar. Y ya. Siguiente historia.